El gobierno mexicano decidió romper definitivamente relaciones diplomáticas con Ecuador. El mayor punto de quiebre se dio después de que el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Novoa interrumpiese en la Embajada Mexicana de Quito para capturar a Jorge Glass, quien fue vicepresidente de ese país durante el mandato de Rafael Correa. La detención de Glass se dio justo el mismo día en el que México le concedió asilo político. El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, estuvo presente durante el ingreso de la policía para la captura de Glass y aseguró que la detención en una embajada es un delito. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. ¿Qué le han dicho? Me han golpeado, me han golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes. Actualmente Glass está imputado por presunta malversación de fondos públicos en el caso Reconstrucción de la provincia costera de Manaví, la más afectada por el fuerte terremoto ocurrido en 2016. Un juez habría ordenado su detención e ingreso en prisión preventiva después de que se alojase en la Embajada de México. A primera hora de este sábado, Glass salió en un vehículo blindado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el aeropuerto de Quito, donde fue embarcado en una aeronave rumbo a Guayaquil, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad de La Roca.